Nuestro invitado especial mostró su talento musical desde muy temprana edad. A los cuatro años tuvo su primera experiencia cantando frente a un público en un festival de música colombiana. Desde ese momento continuó desarrollando su pasión y habilidades musicales, enfocándose en lo que sería su proyecto de vida. Hoy día este joven se potencia como una de las voces influyentes en la música popular en Colombia. Hoy estará con nosotros En Confianza, Dani Espinosa. Bienvenido. Y prepárense para conocer el lado más auténtico de nuestros invitados. Esto es En Confianza, el programa donde conocemos la vida detrás del artista y esas historias inspiradoras. Hoy está con nosotros un joven talento del oriente antioqueño, Dani Espinosa. Bienvenido, mi hermano. Qué rico tenerlo acá En Confianza, conociendo un poco de la vida detrás del artista de Dani Espinosa el día de hoy, mi hermano. Te dito muchas, muchas gracias por la invitación. De verdad que un gusto grandísimo estar acá compartiendo con ustedes. Así es, Dani Espinosa, del municipio del Santuario. ¿Sí o no? Contanos un poquito sobre esa infancia y esa idiosincrasia en el municipio del Santuario, Dani. Bueno, en el Santuario, el Santuario se ha considerado un municipio que de por sí la personalidad de la gente es muy religiosa. Muy religiosa, muy conservadora. Yo inicio en la música y me subo por primera vez a un escenario a los cuatro años de edad. Desde ese entonces, pues, siempre he tenido como el apoyo de la gente del municipio. He tenido como el apoyo de todas las personas, el público siempre responde de la mejor manera. Y desde esa edad estoy pues como dentro de la música. Bueno, mi hermano, y un niño de cuatro años de edad, ¿en qué se inspira? ¿Qué canta? ¿Con el apoyo de quién? ¿Quién lo motiva para que esté en una tarima? A mí me encantaba la música de Pedrito Fernández. Sí. Creo que, pues, es algo que cada quien que quiera cantar lo hizo en su época. En ese momento, Pedrito, pues, era el top, por decirlo así. Me gustaba mucho Vicente Fernández y, pues, mis papás vieron el, digamos, como los dotes que uno tenía para cantar y he tenido todo el apoyo de ellos hasta el día de hoy. ¿En tu familia hay músicos también? ¿Vienes de familia melómana o simplemente es amor hacia el arte? ¿Es simplemente algo empírico que surgió? Bueno, por parte de mi mamá, ellos han tenido un buen oído musical. Hay un tío que, pues, él se dedicó toda su vida, pues, como a zurrunguear la guitarra, por decirlo así. A zurrunguear, el del zurrungueo. No, 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 mentiras. Él tocó, tocó incluso, pues, ellos eran vecinos de Darío Gómez en San Jerónimo y ellos tocaron juntos. Ellos estuvieron tocando juntos hasta que Darío se trasladó, pues, a la ciudad de Medellín. Por parte de mi mamá, de pronto viene un poquito de esa vaina artística del oído musical. Sin embargo, el único de toda la familia que lo ejercía, por decirlo así, y eso que también era de hobby, era mi tío. Pero de ahí, pues, de resto que alguien se haya dedicado, alguna cosita, ¿no? Pero entonces, el tema es que desde muy pequeño vienes enamorado de la música, desde muy pequeño, melómano, escuchando diferentes tonalidades, motivado, apoyado por su núcleo familiar y siempre como con esa ilusión de hacerse escuchar, de hacerse sentir, de hacerse notar como un pequeño. Sí, ha sido una conexión muy bonita porque la música desde siempre, desde siempre, desde siempre me ha apasionado y me enamoré de la música en general, no tanto de un género, sino que comienzo, pues, en mi casa hay gustos muy diversos con la música. Mis hermanos, a uno le encantaba el rockcito clásico, a otra le encantaba la salsa, al otro la romántica. Entonces, se veía esa diversidad de géneros musicales, a mis papás, la romántica, los tangos, la popular, a mi mamá le fascina, pues, lo que fue la huasquita y todo eso. Entonces, comienzo a enamorarme de la música en general y, pues, estuve explorando muchos géneros, he cantado de todo, como puede decir uno, digamos, en eventos sociales, traje mucho para eventos sociales. Me apasiona muchísimo cantar lo que es la música romántica también, me apasiona cantarla y escuchar me gusta más el rock. Sí, o sea, es una diversidad de géneros, pero yo creo que eso también hace parte de la idiosincrasia del artista, de esa autenticidad para poder encontrar realmente cuál es el rol que quiere en esta industria, ¿cierto? Y te hace una persona muy versátil también el poder interpretar diferentes tonalidades, diferentes ritmos y, bueno, qué rico también que lo traigas arraigado desde muy pequeño. Precisamente, Dani, estamos en confianza, tenemos por acá una sorpresita y quiero que observemos esta fotografía de Dani Espinosa en sus inicios, muy pequeño, y veamos qué recuerdos le trae a colación. Esa fotografía, hermano, contanos qué recuerdos te puede traer. Ahí estabas ya incluso apoderado del micrófono, ya cantando. ¿Dónde es esto? ¿En qué momento? ¿Con quiénes te encuentras ahí? Sí, eso fue, si no estoy mal, era un cumpleaños de mi abuelita, de mi abuelita, allá celebraban los cumpleaños de ella, no faltaban, no faltaban. Uy, voy a dar esa foto bien bonita. Ahora, ahí, al lado, incluso, pues, ahí una persona recortadita, él y yo nos criamos aparte, él se crió en Bogotá, yo me crié en el santuario, sin embargo, hemos sido como hermanito siempre. Entonces, a mí me ponían a cantar, me iban a poner a cantar y él se paraba atrás, espérame para ahí, para podernos ir a buscar tranquilos. Ah, él no cantaba, te esperaba ir ahí. Él no cantaba. No, 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 él era el que me esperaba. Pero sí, en esa fotografía yo creo que tendría, por ahí, ¿qué? Ocho años más o menos, yo tenía por ahí ocho años. Y allá, en las reuniones familiares, pues, obviamente, no podía faltar la cantada de Danielito. De Danielito, es que el niño canta muy bonito, mi hijo, venga, pues, que es el cumpleaños de la abuelita, viene mucha gente, venga, ¿para qué cante? ¿Qué canción va a cantar? Me imagino que, obviamente, claro, como cantabas, se tenían en cuenta en todos esos eventos familiares. Claro, claro, la que no podía faltar para la familia era la mochila azul. Esa no faltaba, ese era el himno de Danielito. Sí, ese era el himno, ese era el himno. Bueno, ¿y qué otro tipo de música te gustaba así cuando estabas pequeño? Aparte de la de Pedrito Fernández, ¿de pronto ya te involucrabas con otros géneros, otros artistas, había algún referente? Sí, Juanes, me gustó mucho, Equimosis, me encantaba. Desde que ellos salieron, me ha gustado mucho la música de Juanes. ¿Y en la familia, qué te decían? Tus padres en ese entonces, cuando ya te veían talareando, cantando con pista, y te habían apoderado como de un escenario sin timidez para estar frente a la gente, ¿qué te decían ellos? No, mi papá y mi mamá han sido las personas que han estado ahí, ahí, ahí. Por estos días, cerca de esa fotografía, digamos, ya uno entró en una edad de rebeldía, por decirlo así. Entonces, claro, lo que... Una edad de exploración. Para que yo no quisiera cantar, era que me mandaran mis papás a cantar. Entonces, ya me decían, no, yo no quiero la música, no quiero seguir con la música. Mi papá, continúe, siga, siga, hágale, mijito, venga, hagamos esto, hagamos lo otro, vea, lo invitaron para otro lado. La Casa de la Cultura del Santuario fue un factor fundamental, lo que fue William Valencia, que en paz descanse, fue una de las personas que fue madre, eso movió a los artistas santuarianos en esa época por toda Antioquia prácticamente, porque con la Casa de la Cultura nos sacaban muchísimo, muchísimo. Y como te mencionaba, el apoyo de mi papá ha sido incondicional y ha sido demasiado importante. Me imagino que al sol de hoy, cuando ya ven todos tus trabajos, ven tu proyecto consolidado, ya pues que sos un referente para muchas personas, ya no eres ese niño que tenía grande referente, sino que ya hoy día usted es el referente para muchos niños, para muchos jóvenes que también vienen en el proceso, para muchos integrantes de la familia que dicen, yo quiero ser como mi primo, como mi tío, etc. Y que hoy día también se deben sentir muy orgullosos de lo que eres como artista y como persona, y precisamente por eso tenemos esta sorpresita muy especial para nuestro invitado especial, Dani Espinosa. Veamos quién se encuentra en las cámaras de Enconfianza. Hola Dani, ¿cómo estás? ¡Qué alegría, qué gusto de tenerte allá! Te felicito por toda esta carrera que has llevado hasta ahora. Y Diosito lo va a llevar muy alto. Espero que estés bien y que continúes para adelante. Recuerdo cuando usted comenzó en la casa grabando las primeras canciones de Pedrito Fernández, y que las hacíamos en el equipo en la casa, pero es muy importante hoy donde ha estado participando y donde vas. Espero que tenga grandes triunfos. Hermosos los viejitos. Ellos hoy día, ¿cómo te manifiestan ese cariño, ese amor, ese apoyo? Me imagino que también a sus amigos, a su familia, entonces son orgullosos hablándole de lo que ella hace, mostrándole sus videos, mostrándole todo el trabajo que estás realizando al día de hoy. Ellos, la verdad, pues sí me expresan mucho lo orgullosos que se sienten de todo lo que se ha logrado, de lo que ellos saben, pues que han habido momentos muy difíciles, momentos bastante complicados dentro, a lo largo de la carrera, de la vida también, porque hay muchas cuestiones que no faltan. Y ellos se sienten orgullosos de lo que uno va logrando, de lo que uno ha hecho hasta el momento. Y ahí están, vea, en el apoyo siempre. Siempre, siempre. Siempre, siempre. Apoyándolo. Y es el momento también, Dani, de darle gracias a estas personas por las cuales somos lo que somos hoy día, que ellos ya cumplieron su misión, ya cumplieron su labor, inculcando buenos valores, acompañando en el seguimiento, en el proceso, reprendiendo cuando hay que reprender, apoyando y aconsejando cuando hay que aconsejar. Y ya es el momento también de retribuir con amor, de retribuir con mucho cariño todo eso que han hecho por nosotros durante toda su vida. Sí, la verdad, creo que cuando las personas creen en uno, uno cuando es consciente se genera una carga, porque la mejor forma de uno dar ese agradecimiento es darla toda, darla toda y meterle muchísimas ganas para poder lograr esos objetivos de los que ellos están confiando. Es verdad. En tu núcleo familiar lo conforman tus padres, hermanos, ¿cuántos hermanos son o eres hijo único? Contanos un poco sobre ese núcleo. Nosotros somos cinco hijos, somos tres hombres y dos mujeres, soy el cuarto de ellos. Ya pues mi papá y mi mamá, por ahí tengo ya, ya se está creciendo la familia, ya hay unas sobrinitas por ahí, hay sobrinitas. Exactamente. ¿Qué te dicen, por ejemplo, las sobrinas en este momento? ¿Qué te manifiestan cuando ya ven que el tío es un cantante que está evolucionando en la industria, que tiene sus producciones, que está en tarimas, en conciertos? Ellas presumen al tío. Presumen al tío, es que él es mi tío, es mi tío, la menorcita, la menor de todas las sobrinitas. Eso yo no sé, yo le digo a mi hermana, va a ser un artista, ya lo es, ya lo es porque mantiene cantando, no lo hace mal, mantiene bailando, se le ve el arte. Exacto, y ya tienen un referente, ya tienen un tío que puede ser el maestro para ellas, el maestro en técnica vocal que les puede ir aconsejando mucho y sobre todo que como ya conoces el camino, ya habéis vivido el proceso, las puedes encaminar muy bien en eso. Precisamente aquí las tenemos en confianza. Veamos el saludo de las sobrinitas de Dani. Roxana. Hola tío, te felicito porque el canto es muy bonito. Mucho amor, yo. Hola tío, te quiero mucho, te deseo muchos logros. Hola tío, espero que estés muy bien, te felicito, que logres mucho más, te quiero mucho. Están hermosas, yo las amo también. ¡Échale el cuadro, échale el cuadro! Desde ya, desde ya no me puede todavía. Que no falte la cuña, pues ahí. No, pero es muy bonito, es muy bonito y un motivador hermano, cuando esas personitas están aquí manifestando apoyo, cariño constantemente, yo creo que se convierten en esos motores fundamentales para uno continuar, decir yo quiero hacer las cosas mejor, quiero ser ejemplo, porque ya eres el referente y el ejemplo para estas niñas y para muchas personas. Sí, sí, la verdad, como te decía ahora, es una responsabilidad, es una responsabilidad que uno tiene ya, porque uno ver ese apoyo, ver ese amor, ver qué creen en uno, la confianza que le tienen, yo digo que la responsabilidad es mucha y el amor hacia ellas es enorme, entonces pues como vos decías, se convierten en ese motorcito. Es verdad, Dani Espinosa, nuestro invitado especial el día de hoy, si usted quiere conocer más sobre Dani, con su contenido, su música, pues simplemente vayan a su canal de YouTube, a las redes sociales que aquí están apareciendo y conocen un poco más de nuestro invitado especial. Pequeña pausa, ya regresamos, esto es En Confianza, hoy con Dani Espinosa. Quién dijo miedo, lo que me sirva me lo veo, y pa'l guayabo ya veremos, pero me voy a emborrachar. Quién dijo miedo, es una frase con la que nos podemos identificar mucho y es muy común aquí en nuestra región, quién dijo miedo para muchas cosas, sí o no, quién dijo miedo para enfrentarse a la vida, para ser artista, para asumir retos, para cumplir misiones, entonces muy bacano, háblanos de quién dijo miedo un poco. Bueno, esta canción la compone un amigo que se llama Julian Sánchez, junto a mi productor J. Rivers, y de verdad, cuando inicia la canción que dice que normalmente no toma, es de verdad que no toma, y la historia se dio precisamente acá en el oriente antioqueño, allí estaban en una finca, en una sesión de composición, y que comenzó a tomar sangrita, todo eso, cuando resultó todo prendido porque él no está acostumbrado, y a los días dijeron, hue madre, lo que pasó allá es lo que le pasa a mucha gente. Uno después de que se toma unos cuantos, cinco traguitos, ya uno dice, ¿quién dijo miedo? y ya se vuelve nada, uno por decirlo así. Otra parte de la que hablan, es que sabemos que el licor siempre cumple con su deber, entonces, ahí está tanto para ellas como para uno, pues son como unos embelledorcitos, como dicen por ahí, entonces ahí es donde dice, el parche me puso bueno, mamacitas ya las veo, porque también hace pues que uno entre más en confianza, por decirlo así, pero sí, como dice la canción, y quién dijo miedo termina diciendo uno hasta que ya esté llevado. Así es, así es, ¿quién dijo miedo? Bueno, igual ahí está el canal de YouTube para que vayan y conozcan más sobre la música de Dani Espinosa, que tiene bastantes temas allí, y obviamente lo que hablábamos ahora, la versatilidad que has tenido pues con diferentes géneros, de hecho tengo recuerdos de tu adolescencia cuando cantabas mucha música de años 60, baladitas, y con este tipo de música te hice a conocer en muchos eventos, tengo conocimiento también de que participaste en concursos, realities a nivel nacional, contanos cómo fue esa experiencia y en qué momento te tomas la decisión también de presentarte un programa, de hacer una fila, de presentar una convocatoria. Bueno, mis primeros festivales, o mis primeras participaciones en concursos fue en los festivales de la canción del municipio. Cuando me subí a Tarima, por primera vez, fue en un festival de la canción, sin embargo, yo tenía cuatro añitos y el mínimo para participar eran ocho, y aún así pues me dejaron subir como invitado especial, pero ya a los ocho años que puedo hacer mi primera participación como artista en la categoría infantil, ahí tengo la oportunidad de ser ganador, cuando subí de categoría a la juvenil también tuve la oportunidad de ser ganador, luego ya me invitaron a participar entre ganadores y también me gané el festival. Allá nos exigían a nosotros una canción de cualquier tipo y una canción colombiana, era el requisito, tenía que ser una canción colombiana y ya la otra canción lo que usted quisiera. Generalmente siempre cantaba romántica, generalmente cantaba pop en los festivales, más la canción que era pues como la exigencia. Estuve en la cooperativa Belén, en un concurso que se hacía a nivel departamental. De hecho de allí surgieron muchos artistas también. Sí, en la cooperativa Belén también tuve la oportunidad de ser ganador, por ahí me hablabas de un reality, por ahí me presenté a un reality en un canal nacional, tuve la oportunidad de estar hasta, estuve en Bogotá, estuve en Bogotá también pues en eso, eso fue, eso fue, tenía yo creo que tenía 15 años y no estoy mal. Y pues es bastante chévere, hubo otro que fue para imitar artistas en un canal, en un canal acá pues departamental y tuve, me presenté como Perito Fernández y mi voz era muy similar a la de Pedrito Fernández. Eso te iba a preguntar porque ya la edad estaba avanzada a lo que era la voz de Pedrito Fernández y bueno, obviamente pues qué géneros trabajabas o qué música estabas trabajando en ese entonces. No, ahí cuando me presenté pues como imitador yo era un peladito todavía, todavía tenía la voz sin madurar y era súper similar a la de Pedrito Fernández, era muy, muy, muy similar. Incluso lo que mencionaba mi papá es algo, es una historia muy bonita porque nosotros no pensábamos en un estudio de grabación o esto, todo el mundo dice usted por qué no saca un CD o un, CD no, un cassette de Pedrito Fernández. En ese entonces era un cassette y literalmente investigamos cómo podíamos hacer en el equipito de la casa, comprábamos un cassette que era especial para grabaciones. A mi lado izquierdo, don Eusebio Gómez, que en paz descanse, que fue una persona pues un pilar también muy importante en mi vida musical. Él tocando en vivo y yo cantando con un micrófono ahí sentado y así grabamos 21 canciones de Pedrito Fernández. Yo tenía 8 años, yo tenía 8 años en ese entonces. Ya después la mandamos a digitalizar, mucho tiempo después, incluso por ahí están esas grabaciones, lo más de chévere. Lo más de chévere, son unos recuerdos muy bonitos. Y decir que salieron de la sala de mi casa. Claro, la producción salió toda de casa. Salió de la sala de la casa. Y eso sí, pues lo más orgánico posible del mundo, porque nosotros no teníamos idea de absolutamente nada. Simplemente me ponía de acuerdo con don Eusebio, yo le daba play ahí en el equipo y comenzamos a tocar. Y así fue que hicimos esa grabación. ¿Y cómo te fue en este proceso de imitación, de doblajes, en el momento de la convocatoria y todo? ¿Cómo te fue ahí en ese concurso? En ese concurso gané. Ah, bueno, se lo han ganado todos, entonces, la mayoría. No, pues digamos, gracias a Dios he tenido la oportunidad de ganarme en los que he participado. He tenido pues como la fortuna de eso. Qué bueno, mi hermano. Y no me ha gustado como parecerme a algún artista o imitar a algún artista. En ese entonces, listo, se asemejaba muchísimo y me encantaba la música de Pedrito Fernández. Sin embargo, yo no quería que la referencia fuera otra persona. Siempre canté de todo. Canté mucha romántica, como decías. Canté rock. En las otras ocasiones, en eventos sociales, y le tocaba a uno aprender salsa, merengue. Uno hacía totalmente crossover, pero no buscando imitar al artista. Nunca buscando imitar a alguien. Ya después, cuando iniciamos este proceso de Dani Espinosa, ya como marca, entonces yo tenía claro, yo no, es que yo soy yo. Y vamos a, que es algo muy complejo, ya pronto usted decir, no, es que es mi música, es mi marca, es que vas a mostrarle a la gente algo que jamás he escuchado. Y es pasar, eso es complicado. Es el reto, es el reto del artista. Ese es mi producto, es el que quiero dar a conocer. Y eso es lo que tengo para todos ustedes. Es complejo, pero bueno. Ahí está también la aceptación de la gente. Y es muy bonito cuando ya empiezas a escuchar, corear tus canciones, cuando empiezas a escuchar que la gente, que la gente llega a tus temas, que los comparten, que los escuchan, que comparten una copa con ellos. Entonces eso es muy gratificante para el artista. Dani Espinosa, nuestro invitado especial. Pausa y ya regresamos en confianza. Ahí estábamos, escuchando la octava maravilla. Dani Espinosa, nuestro invitado especial hoy en confianza. Dani, ¿por qué la octava maravilla? Contanos a ver un poquito sobre Echeleguaro y ese eslogan también que tienes tan auténtico ya en tu música. El video de la octava, bueno, el video no. La canción de la octava maravilla, esto fue algo muy chévere. Esta también es composición de Julian y de Jay Rivers. Resulta que cuando nosotros íbamos a iniciar el proyecto de Dani Espinosa, cuando íbamos a iniciar la marca, estábamos detrás de búsqueda de canciones. Estábamos de encontrar esa canción correcta para hacer el lanzamiento y nos enviaron unas propuestas como 15 canciones. Me encierro yo todo, medio día, a escuchar y escuchar y escuchar con mi productor qué era lo que íbamos a hacer. Teníamos que elegir dos canciones, pero, bueno, hubo una que me gustó, la otra dijimos, bueno, no convenció tanto, pero era lo mejorcito que había, ¿cierto? Cuando me está acompañando al taxi, me dice, yo por ahí compuse con un amigo una canción y comienza a cantar, dice que, ¿qué fue? Que fuera mentira, en realidad yo soy la octava maravilla. George Rivers, esa es, George Rivers, esa es la canción, ese es el tema. Y también salió de una aprendidita por allá, cuando uno se toma los tragos, uno se cree la octava maravilla. Entonces, él me decía que él quería hacer una canción sobre la envidia, pero no como generando lástima a pesar, sino pues se supone que están diciendo que yo tengo mucha plata, porque cuando uno está tomando los tragos no gasta más de la cuenta. Total, ahí no piensa en nada. Así le esté faltando lo de la rienda por allá en la casa. Pero entonces... Ahí no piensa en lo que viene después. Se cree uno la octava maravilla. Entonces dijo, bueno, si están diciendo que yo soy mujeriego, si están diciendo que yo tengo plata, pues, ¿qué se va a hacer? El que es chimbita, chimbita. Soy la octava maravilla. Y generando pues como... También esa conciencia. De pronto creernos la octava maravilla para muchas cosas. Y creernos la verdad de la... O sea, no prepotentemente, sino tener confianza en uno mismo. Tener como esa confianza. Y por eso es que dice, el que es chimbita, chimbita. Así es. Y esta canción es la que te da a conocer, con la que empiezas a explorar en este formato, ya como Dani Espinosa, en este proyecto. ¿Fue duro de pronto llegar para que la gente conociera ese tema, para que la gente te aceptara? Sí, fue un proceso bastante largo. En realidad, con muchos sacrificios, porque iniciamos a hacer una promoción, una promoción en los municipios de Antioquia. Recorrimos 73 municipios, yendo pueblo por pueblo, yendo a los kioscos, a las cafeterías, regalando CDs. Venga, conozcan mi música. Mi música, la canción con la que vamos a salir, la que vamos a lanzar, es la octava maravilla. Hicimos un trabajo muy arduo, la verdad. Pasando, no, wepucha, cacharros de todo eso. Es complicado cuando uno tiene que estar recorriendo por todo lado, metiéndose uno por unos días, que uno, wepucha, por aquí voy a quedar. Voy a quedar. Pero cuando lanzamos el video, la acogida fue brutal. Fue muy, muy, muy grande la acogida de esta canción. Tanto que nosotros hicimos el lanzamiento el 2 de noviembre, 2 de noviembre, y por ahí a los 15 días, 20, hacían un, no, miento, fue al mes, que era para unas fiestas que hacen en Barranca Bermeja, Santander, fue el 1 de diciembre, me envían un video de unos mariachis tocando la octava maravilla. No, pues, la chiquicante es normal. Yo, fue madre, yo, ¿qué logramos? Yo, ¿qué estamos haciendo? Qué chévere. Claro, la canción comienza a sonar a nivel nacional, comienzan a enviarme videos de todo lado, nos comienzan a llamar para muchos eventos. Lamentablemente, se nos mete pandemia. Cuando yo estaba haciendo gira de medios, en medios nacionales, 17 de febrero del 2020, tenía, tenía ese día canales ya, los canales más importantes a nivel nacional, y paro camionero. Se paralizó Bogotá, paralizado Bogotá. Listo, ¿no? Vamos a reprogramar. Claro, yo estaba promocionando también varios conciertos que tenía acá en la ciudad de Medellín, varios que tenía por ahí en sectores, pues, del área metropolitana. Teníamos un concierto con Jason Jiménez, Luis Mateus, en Barranca Bermeja, precisamente. Y, llegamos 20 de marzo, se mete la pandemia. Fuerte, claro, porque uno con todo listo, todo el proceso. Claro, ese día, y ese día nosotros teníamos uno, el primer concierto que era por allá en la cantina, la 70 en Medellín, con, ese concierto era con, con el Andariego y con el de Erdallán Díaz, que en ese entonces el de Erdallán estaba sacando, tenía un palo en esos momentos, y, pues, fue muy complicado porque, listo, esperando uno con la fe, vamos a reprogramar las cosas, reprogramar. Ahí quedó, absolutamente, quieto, todo lo que fue la industria. Y era una incertidumbre, porque no se sabía en qué momento se podía retomar, no se podía proyectar, no podíamos hablar de fecha, no podíamos hablar de, absolutamente nada. Yo creo que fue un momento muy difícil, para, para todo el mundo, pero yo creo que, el gremio de los artistas, lo sintió bastante, sobre todo porque, igual, es su trabajo, es el estar en eventos masivos, entonces, era complejo, era lo que se decía en ese entonces, reinventarse y ver, ¿qué voy a hacer ahora? En ese entonces, nosotros comenzamos, yo comencé a dar conciertos, por internet, por videollamada, literal, yo organizaba mis cositas, y era uno viendo, digamos, uno por medio de una pantalla, que están transmitiendo, un concierto suyo, es por medio de una pantalla, y yo era, ahí en la sala de mi casa, cuadraba el set, y uno viendo a las personas allá, todos en la videollamada, todos gozando, a uno le tocó, inventarse todo eso, claro, cuando, eso fue al principio de pandemia, cuando ya la gente, entra a la realidad, jugué madre, estamos, estamos, o sea, de verdad, en una crisis, muy berraca, ahí es donde la gente, se olvida de los eventos sociales, ya los eventos sociales, cero, claro, cero eventos sociales, porque claro, ya era la preocupación, de llevar tanto tiempo encerrados, el estrés de tanta gente, tantas cosas, que comenzaron a suceder, yo tuve la fortuna, estábamos, pues ahí, en la finquita, con la familia, entonces una en la finca, podía mover por lo menos, pero digamos, esas personas que estaban encerrados, en un apartamento, en una ciudad, súper complejo. Sí, fueron momentos muy, muy complejos, muy duros, pero que bueno, como dicen por ahí, no hay mal que dure 100 años, y gracias a Dios, pues se, se pudo evolucionar, y se, y se pudo dar un paso, más adelante, de una situación, que fue muy difícil, para todos, pero que bueno, volviendo a nuestro tema, de nuestra realidad, hoy día, es muy gratificante, ver como la gente, está conociendo la música, de Dani Espinosa, como la gente, está coreando tus canciones, como la gente, está aceptando, tu proyecto, y está siendo recíproco, en la sociedad, Dani, tengo otro saludito, para usted, una personita, muy especial, alguien, que lo quiere, lo apoya, y le quiere manifestar, su agrado y cariño, veamos quien se encuentra, en confianza. Hola mi hermanito, ¿cómo vamos? espero que esos sueños, se sigan cumpliendo, que Dios te bendiga, te mando un fuerte abrazo, como te lo he dicho, desde pequeños, estoy para lo que necesites, estoy para acompañarte, en ese proceso, y, verte triunfar, verte, ser grande, ya eres grande, pero ver que todo el mundo, se dé cuenta, de esa grandeza que tienes, de ese talento que tienes, y de que la rompas, a nivel mundial, al parcero, te amo mucho, te llevo en el corazón, y espero que esta hermandad, que tenemos desde, que tenemos memoria, siga siendo así, hasta la muerte, espero verte cumplir, esos sueños de nuevo, tienes demasiado talento, cree en ti, y yo sé que todo el mundo, va a ver eso, que yo vi desde pequeño, y que toda nuestra familia, viva desde pequeño, te amo mucho mi hermanito, te mando un fuerte abrazo, chao. Estos mensajes, inspiradores, estas palabras, que nos manifiestan, la gente que nos ama, de verdad, que nos quiere, son los que nos inyectan, esa gasolina, esa energía, que necesitamos cada día, hablarnos un poco, sobre esta persona, que también hace parte, de tu núcleo familiar, de tu círculo, y que te conoce, desde pequeño, ha visto el proceso, y que hoy día, está para decirte, vas bien, te felicito, estamos cumpliendo, los objetivos. No, él es una de las personas, más importantes en mi vida, nosotros, como él me dijo, hermanitos, somos hermanitos, somos hermanitos, era el que estaba en la foto, el que tenía el baloncito, el que me esperaba, vaya a consultar, el acante, que yo lo espero, bueno, él era el de la foto, lo estaba apoyando, desde mi pequeñito, bueno, ya llegó un marido, ya de ahí, está el marido de Daniel, para arriba y para abajo, nosotros manteníamos, para arriba y para abajo, nos hemos apoyado siempre, 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 en todas las cosas, es una persona, que ha estado ahí, en todo ese proceso, una persona, que me ha ayudado demasiado, y es mi hermanito, es mi hermanito, que bueno mi hermano, y es muy gratificante, escuchar esos mensajes, que no todos los días, se dan, sabemos que esas personas, están ahí, que las amamos, que contamos con ellas, y que esas personas, cuentan con nosotros, pero no todos los días, vamos a decirle, hey, es que me siento orgulloso, y te amo, cierto, es algo que deberíamos, hacer, hacerlo un poco más común, en nuestra familia, y con las personas, que tenemos hoy día, muchas veces, las personas, se nos van de ese mundo, de un momento a otro, y se nos quedan, muchas cosas por decir, entonces, que bueno que tengamos, la oportunidad también, de en algún momento, poder acercarse, a su amigo, a su hermano, a esa persona, que usted realmente, siente tantas cosas, bonitas de corazón, y que pocas veces, lo manifestamos, eso lo necesita uno, esa energía, el manifestar, el manifestar uno, lo que siente, es algo que, le cuesta a muchas personas, yo siempre he sido, una persona muy expresiva, yo procuro ser muy expresivo, con las personas, a mi alrededor, vos mismo, te has dado cuenta, que yo a vos te saludo, te doy un abrazo, y desde el corazón, desde el corazón, va a decir abrazo, y soy de los que, con mi círculo cercano, ya anteriormente, no lo hacía, hoy en día, pa te amo, ma te amo, hermanita te amo, a mi familia cercana, a mis amigos, claro, porque es que los seres humanos, crecemos, y nos vamos llenando, de una cantidad, de estereotipos, que entonces, no podemos decirle, a mi hermano, te amo, darle un beso, un abrazo, porque, porque ya, se ve raro, porque no somos los niños, y crece, no, eso no es así, hay que manifestar, y precisamente, aquí en Confianza, nos encanta eso, sorprender a nuestros invitados, con esas manifestaciones, de afecto, de cariño, de amor, aquí tenemos otra personita, que también le quiere, manifestar unas palabras, a Dani Espinoza, veamos, quien se encuentra en Confianza. Danielito, hola Danielito, ¿cómo está? ¿Cómo me le ha ido? Por aquí, a saludarlo, y a desearle, muchos triunfos, Danielito, me recuerdo mucho, de usted, cuando estaba pequeñito, que grabó, los primeros, casete, porque cuando eso, eran casete, ni siquiera, eran CD, sino casete, por ahí los tengo, de recuerdo, de verlo cantar a usted, y que, y le deseo, pues, mucha suerte, que esa carrera, siga para adelante, y que, el triunfo, sea grande, Danielito. Hola, sobrinito, y mi ahijado hermoso, eres, otro hijo para mí, y no sabes, cuánto te amo, todos los días, oro por ti, para que, sigas adelante, con esos proyectos, que sé que vas a llegar, a la cima, y siempre, de la mano de Dios. De acuerdo, al comentario, que hace Octavio, yo también, digo lo mismo, desde muy niño, no sé si con dos o tres añitos, cantabas, la mochila azul, y yo sabía, que ibas a ser un grande, entre los grandes, porque esa voz, me hace vibrar, pocos tienen tu voz, sé que vas a llegar, muy lejos, te quiero ver, en la cima, pero siempre, en la mano de Dios, te deseo, lo mejor, que Dios lo colme, de muchas bendiciones, y lo bendiga, y que, que nada, para adelante, y siempre luchando, para las que sea, que en toda carrera, hay momentos difíciles, pero, toca, entre más duro, el camino, es más bonito, cuando uno llega a la cima, más valor a todo, que Dios lo bendiga, Amén, ahí están tus padrinos, mis padrinos, prácticamente otros padres, también, y dice, algo muy lindo, entre más duro el camino, más se valora, más se aprecia, porque, porque es un proceso, que se está viviendo, porque sabes, que las cosas, no son fáciles, que hay que dar pasos, lentos, pero seguro, y que siempre hay que proyectarse, no, el artista no nace, artista de la noche, a la mañana, vive un proceso, y todo va llegando, en el momento, en el que debe ser, que bonito también, esos mensajes, de tus padrinos, Dani, si, ellos, ellos son, mis segundos papás, yo se los digo, siempre, 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 van a ser, mis segundos papás, con ellos, yo viví una, digamos, mi niñez, mi niñez, cognitivo, fue con el que yo, comencé a trabajar, y precisamente, y con Jefferson, ellos son los papás, de Jefferson, son los papás, de Jefferson, y desde, desde jovencito, seis, siete años, yo me iba, absolutamente, en todas mis vacaciones, para donde ellos, a trabajar, porque a mí, desde, bien jovencito, me dijeron, a usted, mi papá, vio que, que me gané, mi primer sueldito, así, como grande, con la música, yo no se la voy a poner, así de fácil, le voy a enseñar, mi papá, me enseñó, en una cancha, de fútbol, a ir a vender piña, primero, ya después, me fui con mi tío, para Bogotá, y ahí fue mi primer, en el comercio, pues por decirlo así, allá vendíamos, pijamas, entonces, mi tío me comenzaba, a explicar, imagínense, yo con siete años, y él me explicaba, mi hijito, está esto, usted tiene que manejar, la plata así, usted va a comprar, este producto, y usted tiene que entender, que, usted ve, tiene que vender, un poquito más, más, más costosito, pero, teniendo en cuenta, que usted tiene que recuperar, esa primera inversión, y comenzar a hacer crecer, sus negocios, así me enseñaron, mi papá, mi papá, y mi papá, mi papá, y mi papá, y así es, y hoy día, precisamente, es lo que es, por eso, por esos aprendizajes, que se han obtenido también, que tiene muy presente, de dónde venimos, los procesos que has vivido, las situaciones, por las que has pasado, y que obviamente, te hacen, una persona, más madura, te hacen crecer, como persona, y aceptar las cosas, mucho mejor, vivir el proceso, como se tiene que vivir, así es, Dani Espinosa, aquí están las redes sociales, vayan, conozcan su música, y sigan, este joven talento, del Oriente Antioqueño, que nos acompaña hoy, aquí en Confianza, pausa, ya volvemos, todos somos engañados, unos más que otros, es cierto, es una cruel realidad, por eso, alcemos las copas, por todos los traicionados, es que hoy, quiero brindar, sirva al ecuaro, y eche el ecuaro, sirva al ecuaro, y eche el ecuaro, y eche el ecuaro, que es el eslogan, es la marca, es lo que se está identificando ahora, con este proyecto, de donde surge, eche el ecuaro, que es una frase, incluso pues, muy paisa, muy de nuestra cultura, y bueno, de fácil recordación también, bueno, la frase, la frase surge, de mi hermano mayor, de mi hermano mayor, él tiene, él tiene, un establecimiento, un bar, y él, cogía el micrófono, y es ver, eche el ecuaro, eche el ecuaro, y ahí quedó, el eslogan, ese va a ser el eslogan, para Dani Espinosa, y es una marca, porque eso se va, se va creando una identidad, ya esa marca, eche el ecuaro, ya uno identifica inmediatamente, el eslogan, la música de Dani Espinosa, es una buena alternativa, el tener un eslogan así, hablando de la marca, yo por ahí, por ahí tengo un detallito, verdad, para, para, que no se me vaya a olvidar, bueno, estaremos pendientes, entonces, de ese detallito, mi hermano, otro saludito, una última persona, que también quiere manifestar su apoyo, su cariño, y su agrado, veamos quién se encuentra en confianza, Hey Dani, mi hermano, espero estés muy bien, quería decirte cuánto, admiro y valoro, el esfuerzo y dedicación, que le has puesto a tu carrera musical, todos sabemos y conocemos, de tu gran talento, que la única salida, que queda, es el éxito, a mí resaltar, ese gran ser humano que eres, que nos llena de calor, a todos los que te rodeamos, perrito, mil bendiciones, éxitos en tu carrera, y en especial en tu vida, contanos un poco sobre esa persona, que también está ahí manifestándote, ese amor y ese apoyo constante, mi hermano, el negro, ha sido el que, no, ha estado ahí, desde muchos años, hemos vivido de todo, de todo, de todo hemos vivido, no, una persona, es otro hermano de elección, es un amigo de esos que, que te dicen, vamos, te estás decayendo, y vamos, es que usted tiene más, usted da más, usted puede seguir adelante, el negro, no, si es mi hermanito, es mi otro hermano, tengo, anécdotas, alegrías, tristezas, de todo, nosotros con el negro, hemos vivido de todo, de todo, hemos pasado, nos hemos emborrachado, hemos llorado, nos hemos reído, hemos, no, o sea, la historia que, que he tenido con él, es muy bonita, es una persona que ha tenido, siempre ha estado, al lado de, de, de Farley, él ha estado al lado de Farley, del artista, Ani Espinosa, también, pero, él ha estado más, en confianza. Claro, es esa persona que, que conoce tus procesos, pero que también conoce, tus, tus sentimientos, tus emociones, el artista, muchas veces, las personas cuando estamos detrás del lente, vemos al artista siempre alegre, siempre contento, disfrutando de sus, de sus trabajos audiovisuales, y pensamos que la vida del artista es así, realmente no es así, o sea, detrás de eso, hay una cantidad de emociones, de situaciones, y de momentos que, que, que son complejos, pero que también, hacen parte de esa, de esa vida cotidiana, que, que tiene el artista, como cualquier persona. Claro, no, en realidad, yo, por ejemplo, con Jason, tengo una, una cuestión, que, en una etapa de mi vida, tuve una crisis emocional, impresionante, yo entré en una depresión, bravísima, bravísima, entonces, yo era encerrado, en la casa, en mi cuarto, yo no, no salía, comía por ahí, cada tres días, eh, mi papá, llamaba Jason, Jason, venga, sáqueme ese muchacho de acá, sáqueme ese muchacho del cuarto, él era el que iba, bueno, venga pues negrito, usted qué, venga, vamos para afuera, coma así, usted tiene que, seguir adelante con las cosas, y eran, por, por muchas cuestiones, emocionales, sentimentales, eh, pero también, eh, cuestiones económicas, porque, digamos, los coletazos que, que, que a mí me quedaron, después de, de lo que fue la pandemia, fue impresionante, entonces, se comenzó a juntar, se comenzaron a juntar, muchísimas cosas, entonces, él era, negro, venga, vamos, vámonos a caminar, vámonos para, vamos y cogemos una trocha, y nos vamos para un monte, tranquilo, y a mí eso sí me fascina, pues, estar como con la naturaleza, y era la persona que estaba ahí, sacándome, y sacándome, y sacándome. Y ahí, pues, te puedes dar cuenta que es esa persona que siempre continúa, y que hoy día también está acá, acompañándolo, en el proceso actual, y en lo que se viene, y bueno, esas personas que, que hacen parte de nuestra vida. Dani, gracias, gracias por estar acá, por abrirnos tu corazón, por dejarnos conocer un poco, de quién es Dani Espinosa, como artista, pero también como ser humano, de conocer sus emociones, sus sentimientos, qué bonito también es eso, abrir un poco el corazón. Muchas gracias a ti, Diego, de verdad, muchas, muchas gracias, es muy chévere, de pronto, que tengan ese tipo de espacios, porque, como vos decías, la gente no conoce casi, qué hay detrás del artista, qué es lo que, lo que pasa allá adentro, si no ven, lo que transmite uno, y ya, pues, digamos, de eso se trata también la música, y hay canciones en las que muchas veces, uno puede expresarle a la gente, lo que uno es, o lo que uno está sintiendo, sin embargo, pues, ahí, esta parte de temas, digamos, más íntimos, que son un poquito, más difíciles de conocer. Es verdad, y esa es la realidad, y a ustedes los invito, para que vayan a las redes sociales, conozcan la música, de Dani Espinosa, lo sigan, y apoyen este talento. Dani, gracias a ustedes, gracias, nos vemos en la próxima, esto es En Confianza, el programa donde conocemos la vida, detrás del artista, chao, chao. Hermano, gracias. y y y Gracias por ver el video.